El Grupo Operativo de Fiscalización y Control de Impuestos de la Unidad de Renta del Departamento recibió capacitación de expertos de ecopetrol sobre contrabando de gasolina y combustibles. Con este acercamiento se pretende que ecopetrol facilite los mecanismos que tiene para el control de los combustibles y verificar si el que se está distribuyendo en el Valle del Cauca es legal. Que ellos nos faciliten los mecanismos que ellos tienen para la verificación de que el combustible que se está distribuyendo en el Valle del Cauca sea el combustible legal. Ellos tienen unos procesos de marcación tanto para la gasolina corriente extra como para el ACPM que es el tema de los diésel y con esta capacitación se pretende que el Grupo Operativo quede pues totalmente capacitado para realizar estos controles en carretera. El deber del departamento es verificar el recaudo de la sobretasa a la gasolina que es el impuesto que corresponde. Hacemos una verificación general con el Ministerio de Minas y Energía. Ellos tienen un sistema que se llama SICOM sobre el cual nosotros hacemos el cruce de información de lo que ecopetrol saca para las plantas mayoristas y de esta misma manera las plantas mayoristas hacen sus ventajas a las minoristas. En cuanto a los superactivos en carretera, la directora de rentas afirmó que la administración ya está incursionando en el tema porque hasta hoy no se ha hecho. Para eso se inició el proceso de capacitación y también está a puertas de realizarse un convenio entre la gobernación y ecopetrol para que ellos nos faciliten los mecanismos y los equipos que ellos utilizan para la verificación de este combustible. En algunos casos el departamento ha detectado una posible evasión del impuesto sobre todo con la información que presentan los distribuidores minoristas que tienen diferencias las cuales son objeto de investigación y de las sanciones que correspondan de acuerdo al estatuto tributario.